Y mis sentidos arácnidos me dicen que ya estamos en vivo, Alberto Chimal. ¡Ay, pues qué bueno, muy bien! Sí. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, noches, esperamos que estén muy bien. Y yo soy Raquel Castro, conmigo está Alberto Chimal, que juntos somos el trío galáctico. Con Morris. Toque. Bueno. Bueno, Alberto, te falta entusiasmo cuando se es un... ¡Ay, qué pelos traigo! Bueno, ustedes dispensarán los pelos que traigo, no me había dado cuenta. Pero parezco loca, ¿verdad? En fin. No, no pareces loca. Mejor vamos a pasar a lo que sigue, que es... Sí, yo estoy presentando el programa apenas. Ok, preséntalo, pues. Hola, muy buenas tardes a todos. Como les decía hace un momento, somos el trío Galaxia, Alberto y yo, y Morris, que está allá en la recámara porque no le gusta salir, estamos como cada atardecer, a las seis de la tarde, haciendo estas bonitas lecturas de leer para cuidarnos, que también se llaman como... Vamos a leer. Eso está muy bien, Alberto. ¿Por qué hacemos esto? Cuéntanos. Pues para acompañar a la gente que nos quiera ver en este tiempo de pandemia, donde deberíamos estar todavía, pues, protegiéndonos, no saliendo de casa, usando cubrebocas, si es estrictamente necesario salir de casa, pues esperando a que termine la dichosa pandemia, pues. Que se controle, a que nos vacunen. Bueno, sí, pues, que se controle, que nos vacunen, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras podemos hacer eso, pues aquí nos acompañamos. Y recuerden, la fiesta de 15 años del gato no es una salida indispensable. Este, ir al cine, no. Y si ustedes están en un foco de infección y no están enfermos, irse a otro lugar que no sea un foco de infección, es de las cosas más egoístas que pueden hacer. Sí. Porque no saben si son portadores asintomáticos. Que puede muy bien ser. Pasa. Entonces, por favor. Entonces, pues, nada más eso, decirles, cuídense, quédense en casa, busquen actividades que les den estructura a sus días, que sepan, ah, creo que hoy es martes porque los martes hago esto, o son las 10 de la mañana, me toca hacer esto otro. Eso es muy bueno, muy útil. Así es. Y, pues, hoy vamos a leer. Vamos a leer un cuento de fantasía oscura. Un cuento de la escritora inglesa Tanith Lee, que tú leíste ya desde hace un buen rato. Uy, la leí. Del mundo Darks. Un libro que se llama Hijos de Lobos, que me encontré en un botadero. Un libro que me encantó. O sea, creo que es el único, no, no es el único, pero uno de los libros de hombres lobos que más me han gustado. Es, este, una autora que me combinó diferentes formas, pues, de imaginación fantástica. Y a veces, como en el cuento que les vamos a leer, mezcló elementos de cuentos de hadas con elementos de historias de horror. Uy, eso me gusta mucho. Tiene una novela por ahí. También me imagino que no ha sido reeditada, que fue famosona en su tiempo, que se llamaba Volcadar. Esa no la he leído. No es la autora más famosa en el mundo de habla española, pero tuvo su buena carrera en Inglaterra, su país natal. Y, bueno, ella nació en el 47, 1947, me parece, y falleció apenas en 2015. Sí, oye, muy joven realmente, ¿no? Pues sí, pero bueno. Mientras, aquí les traemos este cuento que se llama Roja como la sangre de Tanitz Lee. A ver qué les parece. Si quieres, yo empiezo. Empieza. Lo tenemos aquí en la pantalla. Por cierto, el cuento está en mi sitio, en lashistorias.com.mx, y ahí lo pueden leer también. Cuando gusten, el enlace ya está en la descripción del video. Si lo quieren ir viendo ahorita mientras leemos, es un singalón, digo, ridalón. Un karaoke textual. Eso mero. Entonces, ahí les va. Roja como la sangre de Tanitz Lee. La bellísima reina bruja abrió la caja de marfil del espejo mágico. De oro oscuro era el espejo, oro oscuro como el cabello de la reina bruja que caía en abundancia sobre su espalda. De oro oscuro era el espejo, y tan antiguo como los siete atrofiados árboles negros que crecían más allá del pálido vidrio azul de la ventana. Speculum, Speculum, dijo la reina bruja al espejo mágico. Dei gratia. Volante deo, respondió el espejo. Audio. Espejo, ¿a quién ves? Te veo a ti, señora, y al resto del reino, con una excepción. Espejo, Espejo, ¿a quién no ves? No veo a Bianca. La reina bruja se santiguó, cerró la caja del espejo, y caminando lentamente hasta llegar a la ventana, observó los viejos árboles oscuros a través de las hojas de vidrio de color azul pálido. Otra mujer había estado frente a esta ventana hacía catorce años, pero ella no era como la reina bruja. Su cabello negro le llegaba a los tobillos y vestía una túnica carmesí que se ceñía bajo sus pechos, puesto que se encontraba en avanzado estado de gestación. Y esta mujer había abierto la ventana de vidrio que daba al invernadero, donde los viejos árboles se agazapaban en la nieve. Después, tomando una puntiaguda hoja de hueso, la había clavado en su dedo y vertido sobre la tierra tres brillantes gotas. Que mi hija tenga cabello negro como el mío, había dicho la mujer, negro como la madera de estos retorcidos y arcanos árboles. Que tenga la piel blanca como la mía, blanca como esta nieve. Y que tenga mis labios rojos, rojos como mi sangre. Y la mujer había sonreído y chupado su dedo. Llevaba una corona en su cabeza que brillaba en la oscuridad como si fuera una estrella. Jamás se acercaba a la ventana antes del anochecer. No le gustaba el día. Ella fue la primera reina y no poseyó un espejo. La segunda reina, la reina bruja, sabía todo esto. Sabía cómo al dar a luz había muerto la primera reina. Su ataúd había sido conducido a la catedral y se habían ofrecido misas. Corría un horrible rumor. Unas gotas de agua bendita habían caído sobre el cadáver y la carne muerta había despedido humo. Pero la primera reina había sido considerada como una desgracia para el reino. Después de su llegada se había producido una extraña plaga, una enfermedad devastadora para la que no hubo remedio. ¡Uy! Transcurrieron siete años. El rey desposó con la segunda reina, tan distinta de la primera como el incienso lo es de la mirra. Y esta es mi hija, dijo el rey a su segunda reina. Era una niña menuda de casi siete años de edad. El cabello negro caía hasta sus tobillos y su piel era blanca como la nieve. Sus labios eran rojos como la sangre y sonreía con ellos. ¡Bianca! Dijo el rey. ¡Debes querer a tu nueva madre! Bianca sonrió esplendorosamente. Sus dientes brillaban como puntiagudas agujas de hueso. ¡Ven! Dijo la reina bruja. ¡Ven, Bianca! ¡Quiero que veas mi espejo mágico! Por favor, mamá, replicó suavemente Bianca. ¡No me gustan los espejos! Es muy modesta, se disculpó el rey. Y delicada también. Nunca sale de día. El sol la angustia. Aquella noche la reina bruja abrió la caja de su espejo. ¡Espejo! ¿A quién ves? Te veo a ti, señora, y al resto del reino, con una excepción. ¡Espejo! ¡Espejo! ¿A quién no ves? No veo a Bianca. La segunda reina regaló a Bianca un minúsculo crucifijo de filigrana dorada. Bianca no lo aceptó. Corrió hacia su padre y murmuró. Tengo miedo. No me gusta pensar en nuestro señor agonizando en su cruz. Ella quiere asustarme. Dile que se lo lleve. La segunda reina cultivaba rosas blancas silvestres en su jardín e invitó a Bianca a pasar por allí tras la puesta del sol. Pero Bianca se acobardó. Las espinas me pincharán, musitó su padre. Ella quiere que me haga daño. Cuando Bianca tenía doce años, la reina bruja habló con el rey. Bianca debería recibir la confirmación, dijo. De ese modo podría comulgar con nosotros. Eso es imposible, replicó el rey. Te lo explicaré. Ella no ha recibido el bautismo porque en sus últimas palabras mi primera esposa se opuso a ello. Ella me lo suplicó ya que su religión era distinta de la nuestra. Los deseos de los moglibundos deben ser respetados. ¿No debería gustarte ser bendecida por la iglesia? Preguntó la reina bruja a Bianca. ¿Arrodillarte en el reclinatorio dorado ante la altad de mármol? ¿Cantar a Dios? ¿Gustar el pan ritual y probar el vino ritual? Ella quiere que traicione a mi verdadera madre, dijo Bianca al rey. ¿Cuándo dejará de atormentarme? El día que cumplió trece años, Bianca se levantó de la cama y vio en ella una mancha roja. Roja como una flor roja. ¿Ya eres una mujer? Explicó su haya. Sí, contestó Bianca. Se acercó al joyero de su verdadera madre, extrajo la corona que había llevado ella y se la puso en la cabeza. Al caminar bajo los viejos árboles negros, la corona brilló como una estrella. La enfermedad devastadora que había dejado en paz al reino durante trece años, volvió a manifestarse repentinamente. Y no había remedio. La reina bruja se sentó en una silla muy alta ante una ventana verde claro y blanco oscuro. En sus manos sostenía una biblia forrada en seda rosada. Majestad, dijo el cazador al tiempo que hacía una profunda reverencia. Era un hombre fuerte y apuesto, de cuarenta años y experto en el oculto saber de los bosques, el oculto saber de la tierra. También era capaz de matar sin un solo titubeo, pues tal era su oficio. Podía acabar con el frágil y esbelto ciervo, las aves aligeras y las liebres de terciopelo de ojos tristes y presientes. A él le daba pena, pero aún así las mataba. La piedad no podía detenerle. Era su oficio. Mira el jardín, ordenó la reina bruja. El cazador observó el jardín a través de un oscuro vidrio blanco. El sol se había hundido en el horizonte. Una toncella paseaba bajo un árbol. —¿Qué ves? —preguntó la reina. —La princesa Bianca —dijo el cazador. —¿Y qué más? El cazador se persinó. —Por nuestro señor, mi reina —dijo. —No lo diré. —Pero lo sabes. —¿Y quién no lo sabe? —El rey no lo sabe. —No lo sabe. —¿Eres valiente? —preguntó la reina bruja. —En verano he cazado y matado al jabalí. —En invierno he masacrado lobos. —¿Pero eres lo bastante valiente? —Si tú lo ordenas, señora —replicó el cazador—, me esforzaré en serlo. La reina bruja abrió la Biblia en una determinada página y extrajo de ella un crucifijo de plata muy delgado que había reposado junto a las palabras «No temerás el terror de la noche ni la pestilencia que se pasea en la oscuridad». El cazador besó el crucifijo y se lo puso en torno a su cuello y por debajo de su camisa. —¡Acércate! —ordenó la reina bruja— y te explicaré qué debes decir. Al cabo de un rato, el cazador entró en el jardín cuando las estrellas relucían en el firmamento. Avanzó a grandes pasos hacia el atrofiado árbol enano bajo el que se hallaba Bianca y se arrodilló. —Princesa —dijo—, perdóname, pero debo darte malas noticias. —Dámelas —dijo la muchacha, jugando con el largo tallo de una flor macilenta y nocturna que había arrancado. —Tu madrastra, esa bruja detestable y celosa, quiere verte muerta. No puedes hacer otra cosa que no sea huir del palacio esta misma noche. Si me lo permites, te acompañaré hasta el bosque. Allí se hallan personas que cuidarán de ti hasta que puedas regresar sin ningún temor. Bianca le miró fijamente con ojos que expresaban confianza. —Siendo así, iré contigo —contestó. Salieron del jardín por una puerta secreta, cruzando un pasadizo subterráneo, un huerto enmarañado y un sendero tortuoso que se extendía entre enormes setos crecidos en exceso. La noche era una vibración profundamente azulada y titilante cuando llegaron al bosque. Las ramas de los árboles se cruzaban y entrelazaban como formando una ventana y el cielo resplandecía tenuemente, pareciendo extenderse al otro lado de hojas de vidrio de un color azulado. —Estoy cansada —se quejó Bianca en un suspiro. —¿Puedo descansar un momento? —Por supuesto —respondió el cazador. —Los zorros acuden de noche a ese claro allí. Mira en esa dirección y los verás. —¿Cuán inteligente eres? —repuso Bianca. —¿Y cuán apuesto? La muchacha se sentó en el césped y contempló el claro. El cazador sacó silenciosamente su cuchillo y lo ocultó en los pliegues de su capa. Luego se agachó junto a la doncella. —¿Qué estás cuchicheando? —inquirió el cazador, poniendo su mano sobre el negro cabello de Bianca. —¿Una poesía que mi madre me enseñó? —¿Sólo eso? El cazador la agarró por los pelos y la obligó a levantar la cabeza, de modo que el cuello de la muchacha estuviera dispuesto para cuchillarlo. Pero no usó su arma, porque allí en su mano sostenía la caballera de oro oscuro de la reina bruja y veía su rostro sonriente. Riendo, la mujer le rodeó con sus brazos. —Mi buen servidor, mi dulce servidor —dijo ella—, solo deseaba probarte. ¿Acaso no soy una bruja? ¿Acaso no me amas? El cazador se estremeció porque la amaba y ella le abrazaba con tal fuerza que el corazón femenino parecía latir dentro de su propio cuerpo. —Aparte el cuchillo —ordenó la mujer—, despréndete de ese absurdo crucifijo. No necesitamos nada de eso. El rey no es ni la mitad de hombre que tú. Y el cazador la obedeció, arrojando cuchillo y crucifijo entre las raíces de los árboles. Se apretó contra ella y la mujer hundió el rostro en su cuello. El dolor de su beso fue lo último que sintió en este mundo. El cielo se ennegreció, el bosque todavía más. Ni un solo zorro correteaba en el claro. La luna fue elevándose y tiñendo de blanco las ramas y los vacíos ojos del cazador. Bianca limpió sus labios con una flor muerta. —Siete dormidos, siete despiertos —dijo Bianca—, madera por madera, sangre por sangre, tú por mí. Se oyó un sonido como el de siete inmensas rasgaduras que provenían de más allá de los árboles, un sendero tortuoso, un huerto y un pasadizo subterráneo, y otro sonido que parecía el de siete inmensas pisadas. Más cerca, más cerca todavía. Hop, 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 hop. En el huerto, siete temblores de la negrura. En el sendero tortuoso entre los elevados cetos, siete negras figuras arrastrándose. Matorrales crujiendo, ramas restallando. Siete seres retorcidos, deformes, encorvados y atrofiados avanzaron penosamente por el bosque en dirección al claro. Un pelaje musgoso, negro y leñoso, máscaras desprovistas de secretos. Ojos como grietas relucientes, bocas cual húmedas cavernas. Barbas de líquen, dedos de cartílagos rámeos, sonriendo, arrodillándose. Rostros apretados contra la tierra. —Bienvenidos —dijo Bianca—. La reina bruja estaba de pie frente a una ventana de vidrio cuyo color semejaba el del vino diluido. Miró el espejo mágico. —Espejo, ¿a quién ves? —Te veo a ti, señora. Veo un hombre en el bosque. Estaba cazando, pero no al ciervo. Sus ojos están abiertos, pero está muerto. Veo el resto del reino, con una excepción. La reina bruja se tapó las orejas con ambas palmas de la mano. En el exterior, el jardín estaba vacío. Le faltaban sus siete árboles negros, enanos y atrofiados. —Bianca—, dijo la reina. Las ventanas habían sido cubiertas con colgaduras y no daban luz. La luz brotaba de un recipiente poco profundo. Luz en un as, como trigo color castel. Iluminaba cuatro espadas que apuntaban a este y oeste, a norte y a sur. Los cuatro vientos y el polvo gris-plata del tiempo habían irrumpido en la cámara. Las manos de la reina bruja flotaban como hojas desprendidas a merced del aire. —Pater omnipotens. Mitere digneris sanctum angelum tum de infernis. Recitaron los resecos labios de la reina bruja. La luz decayó y se hizo más brillante. Allí estaba el ángel Lucefiel, entre las empuñaduras de las cuatro espadas, lúgubremente dorado, con el rostro en la sombra y sus alas áureas abiertas y guarneciendo su espalda. —Puesto que me has llamado, conozco tu deseo —dijo. —Es un deseo triste. —¿Quieres dolor? —Tú hablas de dolor, señor Lucefiel. Tú, que sufres el más despiadado dolor de todos. Peor que los clavos en los pies y muñecas. Peor que las espinas, la esponja de vinagre y la lanza en el costado. Ser convocado por amor del diablo, cosa que yo no hago, hijo de Dios, hermano del Hijo. Entonces me reconoces. Te concederé lo que pides. Y Lucefiel, llamado por algunos Satán y Rex Mundi, y sin embargo la mano izquierda, la mano siniestra de la concepción de Dios, arrebató un rayo del éter y lo arrojó a la reina bruja. El rayo la alcanzó en el pecho. Se derrumbó. El haz de luz se elevó e iluminó los ojos dorados del ángel. Unos ojos terribles, aunque luminosos, a causa de la compasión. Las espadas se hicieron añicos y Lucefiel desapareció. La reina bruja se levantó del suelo de la cámara. Había dejado de ser bella. Era una bruja arrugada y babeante. El sol nunca lucía en el corazón del bosque, ni siquiera el mediodía. Las flores crecían en la turba, pero eran incoloras. Por encima de ellas, el techo verdinegro albergaba retículos de una espesa y sombría luz verdosa en las que polillas y mariposas albinas se agitaban febrilmente. Los troncos de los árboles eran lisos como los tallos de algas submarinas. Durante el día revoloteaban los murciélagos y otras aves que creían ser como ellos. Había un sepulcro cubierto de musgo goteante. Los huesos yacían esparcidos en torno al pie de siete árboles enanos y retorcidos. Parecían árboles. A veces se movían. Otras veces, algo que asemejaba un ojo o un diente brillaba en la sombría humedad. En el umbráculo de la puerta del sepulcro, estaba sentada Bianca, peinando su cabello. Agitados movimientos turbaron la espesa oscuridad. Los siete árboles volvieron sus cabezas. Una bruja surgió del bosque. Era una mujer jorobada y su cabeza casi calva estaba inclinada hacia el suelo como si fuera un ave rapaz, un buitre. Por fin hemos llegado, dijo la bruja con la voz de un buitre. Se acercó. Sus huesos crujieron cuando se pasó de rodillas y hundió su rostro en la turba repleta de flores incolorido. Bianca volvió a sentarse y la contempló. La bruja se levantó. Sus dientes formaban una empalizada amarillenta. Te traigo el homenaje de las brujas y tres presentes, dijo la anciana. ¿Y por qué? Una niña tan despierta, con solo catorce años. ¿Por qué? Porque te tememos. Te traigo presentes para congraciarnos contigo. Bianca rió. La bruja movió su mano haciendo un pase en el aire verdusco. Apareció un cordón de seda, curiosamente trenzado con cabellos humanos. Aquí tienes un cinto que te protegerá de las artimañas de los curas, del crucifijo y el cáliz, de la desestable agua bendita. En él están anudados los cabellos de una virgen, de una mujer no mejor de lo que debería ser y de una mujer muerta. Y aquí tienes un segundo pase y surgió en su mano un peine de laca, color azul sobre verde. Un peine del mar profundo, una joya de sirena para fascinar y seducir. Peina tus cabellos con él y el aroma del océano enchirá el olfato de los hombres y quedarán ensordecidos por el ritmo de las mareas. Las mareas que atan a los hombres como si de cadenas se trataran. Y por último, este antiguo símbolo de perversidad, la fruta escarlata de Eva, la manzana roja como la sangre. Muérdela y el entendimiento del pecado del que la serpiente se jactó te será dado a conocer. La bruja ejecutó su último pase en el aire y ofreció la manzana junto con el cinto y el peine a Bianca. Bianca miró un instante los siete árboles atrofiados. Me gustan sus presentes, pero no confío mucho en ellas. Las escuetas máscaras atisbaron desde sus toscas barbas, sus ojillos destellaron, sus garras ramosas destellaron. Es igual, decidió Bianca. Dejaré que me ate el cinto y peine mi pelo. La bruja obedeció, sonriendo bobamente. Se arrastró hacia Bianca como un sapo y ató el cordón. Peinó los cabellos de ébano. Brotaron chispas blancas del cinto. Surgieron fulgores como el ojo del pavo real del peine. Y ahora, bruja, da un mordisco a la manzana. Será un orgullo contar a mis hermanas que he compartido esta fruta contigo, respondió la bruja. La vieja mordió la manzana, masticó ruidosamente, tragó el bocado y chasqueó los labios. Bianca cogió la fruta y mordió un trozo. Bianca chilló y se atragantó. Se puso en pie de un brinco. Sus cabellos se arremolinaron en torno a ella como una nube de tormenta. Su rostro se puso azul, luego gris, finalmente blanco de nuevo. Cayó sobre las pálidas flores y quedó inmóvil, sin respirar. Los siete árboles enanos batieron sus extremidades y sus rámeas cabezas de oso. Fue en vano. Faltos del arte de Bianca no podían saltar. Estiraron sus garras y rasgaron los escasos cabellos y el manto de la bruja que se escabulló entre ellos. Huyó a la zona del bosque iluminada por el sol. Siguió por el tortuoso sendero. Pasó el huerto y se introdujo en un pasadizo subterráneo. La bruja volvió al palacio, entrando por la puerta secreta, y subió por una escalera oculta hasta la cámara de la reina. Estaba el doble de encorvada que antes y sostenía sus costillas. Abrió la caja de marfil del espejo mágico con una mano extremadamente flaca. Speculum, Speculum, Dei Gratia, ¿a quién ves? Te veo a ti, señora, y al resto del reino, y veo un ataúd. ¿De quién es el cadáver que yace en el ataúd? Eso no puedo verlo. Debe ser el de Bianca. La bruja, que en otro tiempo había sido la bellísima reina bruja, se hundió en su silla alta ante la ventana de vidrio color pepino y blanco oscuro. Sus drogas y pócimas estaban dispuestas para anular el terrible conjuro de vejez que el ángel Lucefiel había ejecutado en ella, pero no las tocó todavía. La manzana había contenido un fragmento de la carne de Cristo, la sagrada hostia, la Eucaristía. La reina bruja cogió su Biblia y la abrió al azar. Y atemorizada, leyó la palabra Resurgat. El aspecto del ataúd era vítreo, de un vidrio lechoso. Había tomado esa forma después que un humo tenue y blanco hubiera brotado de la piel de Bianca. La muchacha despidió humo igual que una hoguera sobre la que cae una gota de agua extinguidora. El trozo de pan eucarístico se había atravesado en su garganta. La Eucaristía, agua extinguidora para su hoguera, hizo que Bianca humeara. Después llegó el frío rocío del anochecer y el viento aún más gélido de la medianoche. El humo de Bianca se congeló en torno a su cuerpo. La escarcha se formó rodeando todo el bloque de hielo nebuloso que contenía a Bianca en un exquisito trabajo de ornamentación en plata. El corazón frígido de Bianca no podía calentar el hielo, como tampoco podía hacerlo la oscura luminosidad verdosa de un día sin sol. Podía verse a la muchacha, tumbada dentro del ataúd a través del vidrio. ¡Qué hermosa estaba Bianca! Negro de ébano, blanco de nieve, rojo de sangre. Los árboles pendían sobre el ataúd. Pasaron los años. Los árboles tendieron sus ramas en torno al féretro, abrigándolo con sus brazos. De sus ojos brotaron lágrimas de hongos y resina. Verdes gotas de ámbar se solidificaron sobre el ataúd de vidrio como si fueran joyas. ¿Qué es eso que yace bajo los árboles? Preguntó el príncipe cuando su cabalgadura le llevó hasta el claro. ¡Uy! Una luna dorada parecía acompañarle, brillando en torno a su áurea cabeza, en la armadura de oro y en la capa de blanco satén decorada en oro, sangre, tinta y zafiro. El caballo albo pisoteó las descoloridas flores, mas estas volvieron a erguirse una vez las pezuñas acabaron de pasar. Del fuste de la silla pendía un escudo, un escudo muy extraño. En un lado tenía la cabeza de un león, en el otro la de un cordero. Los árboles crujieron y sus cabezas se abrieron para formar enormes bocas. ¿Es este el féretro de Bianca? inquirió el príncipe. ¡Déjala con nosotros! contestaron los siete árboles. Tiraron de sus raíces. La tierra tembló. El ataúd de hielo vitrio sufrió una gran sacudida y se partió en dos mitades. Bianca tosió. La sacudida había arrojado de su boca el fragmento de hostia. El féretro estalló en un millar de trozos y Bianca se sentó. Miró al príncipe y sonrió. Bienvenido, amado mío, dijo. Se puso en pie, sacudió sus cabellos y empezó a caminar hacia el príncipe y su caballo blanco. Pero Bianca pareció entrar en una sombra, en una sala púrpura. Luego, en otra habitación carmesí, cuyas emanaciones la lancearon como cuchillos. Después, entró en una sala amarilla en la que oyó un sonido de lloros que desgarró sus oídos. Bianca se sintió desnuda, sin cuerpo. Era un corazón latiente. Los latidos de su corazón se convirtieron en dos alas. Bianca voló. Primero fue un cuervo, luego una lechuza. Voló hasta el centelleante vidrio de una ventana. El fulgor la tiñó de blanco. Blanco de nieve. Era una paloma. Se posó en el hombro del príncipe y ocultó su cabeza bajo un ala. Ya no tenía nada de color negro. Nada de color rojo. Ahora empieza de nuevo, Bianca, dijo el príncipe. La tomó de su hombro. En su muñeca había una señal que semejaba a una estrella. En otro tiempo, un clavo había sido hincado allí. Bien, Bianca se alejó hacia el techo del bosque. Llegó a una ventana de exquisito color vino. Estaba en el palacio. Tenía siete años de edad. La reina bruja, su nueva madre, colgó un crucifijo de filigrana en torno a su cuello. Espejo, dijo la reina bruja. ¿A quién ves? Te veo a ti, señora, y al resto del reino. Veo a Bianca. Me gustó. Este fue Rojo como la sangre de Tan Tli, que efectivamente, como nos dice Perla, es una versión heavy de Blancanieves. Por supuesto que sí. Ya hablaremos más en otros momentos de estos cuentos extraños. Pero bueno, nos vemos mañana para otra lectura más. Y hoy en la noche, a las nueve y media, exactamente en tres horas, Tiempo del Centro de México, para nuestro programa de la noche, que hoy va a tener a un... Que hoy va a tener un invitado muy especial, nuestro querido amigo José Luis Zárate. Exactamente. Que anda estrenando novela en inglés y reedición de novela en español, y que nos va a platicar de todo el asunto. Y que tiene que ver un poco con el tema... Más que un poco con el tema de este cuento de Tanitli. Ojalá que nos acompañen. Sí, no se lo pierdan. Pues, gracias mil. Muchas gracias a los que sí nos alcanzaron, que dejaron otras cosas, o que aprovecharon que se les cancelaron algunas para venir a vernos. Los esperamos también a las nueve y media de la noche. Siempre es un gusto tenerlos por acá. ¿No? Así es. Hasta muy pronto. Gracias y bye. Gracias. Gracias. Gracias.